En la villa de Agüero, presidida por sus gigantescos mallos, se encuentran las dos materias primas necesarias para la fabricación de la cal. La piedra caliza que se desprende de las paredes y los arbustos que crecen espontáneamente por las laderas. El viejo horno de Hilario Artigas, situado en las faldas de la montaña, va a ponerse otra vez en funcionamiento para quemar una hornada de cal. El primer trabajo que Hilario debe realizar es preparar los 250 fornigueros, de 30 a 35 kilos cada uno, que serán necesarios para quemar el horno. Los fornigueros son grandes fajos de ramas de aliagas, romeros, bojes y todo tipo de arbustos que produzcan mucha llama y poca ceniza. Además de servir de combustible para la cocción, la preparación de los fornigueros supone una limpieza de las laderas de la montaña muy provechosa para que pueda pastar el ganado. Como el trabajo es duro, de vez en cuando Hilario y su hijo Eugenio hacen un alto para echar el cigarro. Como cuando voy a Itaviña a picar. 35 minutos de picar, que me cuesta un cerro, 25 de descanso para fumar. Pero claro, enciendes el cigarro y te lo acabas antes de completar los 25 minutos, porque viene a durar unos cigarros de estos de 12 a 13 minutos. Y al tiempo de Itene, pues otro cigarro. Y así son dos. Y de Benito. A golpe de jada, un hombre suele hacer de 10 a 12 fornigueros cada día. Después de cortados, los caleros dejan amontonados los arbustos, pero con las aliagas en el fondo para que cuando los transporten hasta el horno no se les claven los pinchos en la espalda. Sobre los fornigueros, Hilario coloca unas piedras para que el viento no levante las ramas. Aparte de que, para que se amolde a leña, para que no se la lleve el aire cierto. Durante un par de meses, sobre la ladera de la montaña van a quedar amontonados los fornigueros hasta que hayan perdido toda la humedad. Mientras los fornigueros se van secando al sol, Hilario, ayudado por su hijo, va a limpiar el horno y sacar toda la tierra que ha caído en el interior desde que fue utilizado por última vez. Aún están bien. A Boquera, yo, que peor está. Habrá que restaurar allí un poco. O de más, al estar recubierto, no se ha gastado. En el horno todavía quedan restos de cal y ceniza de la última hornada que Hilario deberá sacar antes de emburar las paredes. En la masadera, este artesano prepara una mezcla de arcilla y agua para recubrir las paredes del horno. La arcilla tiene que ser de buena calidad y por eso, Hilario la tiene que traer con calderetas desde un terreno alejado del horno. Y para descansar, un buen trago de vino antes de empezar a emburar. Hilario conoce bien la técnica de obtención de la cal pues se inició en este trabajo durante su juventud. Mientras Hilario lava las paredes, Miguel le va alcanzando las calderetas de barro. Como las paredes del horno son de arcilla porosa, se corre el riesgo de una pérdida de calor durante la cocción. La capa de barro con la que Hilario cubre las paredes, cuando se encienda el horno, quedará cocida y hará el efecto de una olla de cerámica conservando mejor el calor. La caliza se encuentra con abundancia en el monte de Agüero, procedente de las piedras de distintos tamaños que se desprenden de los mallos. Hilario, ayudado por su nieto Antonio, poco a poco, transporta con calderetas los miles de kilos de piedra que necesitará para llenar el horno. Pues yo creo que aproximadamente de 6 a 7 mil kilos. Pues se viene a reducir a poco más de la mitad. Al coche se pierde el peso. Los bolos de piedra que están más lejos los llevan con la cibiella, más cómoda y práctica que las calderetas, porque en ellas se reparte mejor el peso. Llega el momento de llenar el horno. Con mucha habilidad y paciencia, Hilario debe construir una falsa bóveda partiendo del aparador que divide el interior. En este trabajo de parar el horno, el calero debe ajustar las piedras entre sí. Cada hilada de piedras está ligeramente desplazada hacia el interior y, para que no se caigan, las va pisando con otras por su parte trasera. Cuando las pisas por atrás, entonces se tienen... Poco a poco, por la aproximación de las hiladas, Hilario va dando forma a la falsa bóveda, moviéndose con apuro entre las piedras que apenas se sujetan entre sí. De momento, que no sean muy gordas por el peso. Después, conforme va subiendo, ya pues meten más gordas. Que si pesan mucho pa'lante, hacen vencer a bóveda. La estrechez del agujero le impide a Hilario los movimientos entre las piedras y corre el riesgo de tirar la obra realizada. Es el momento de salir al exterior para colocar las piedras desde arriba, apoyándose con mucho cuidado sobre las orillas que ya están más consolidadas. Una vez que está cerrada la falsa bóveda, las piedras se sujetan unas a otras y desaparece el riesgo de hundirse el horno. Cuando alcanza el nivel de la superficie, Hilario termina de llenar el horno. Ahora sólo quedará esperar a que lleguen días de climatología favorable para iniciar la calcinación. En un día previsiblemente apacible, Hilario enciende el horno al amanecer, con el fin de disponer de toda la jornada para controlar el fuego y llevar la cocción a su punto ideal. En este momento comienza la parte más importante y delicada del proceso, que durará tres días y dos noches, la calcinación. En las primeras horas, las piedras desprenden toda la humedad que llevan en su interior y es precisamente su evaporación la causa de la gran humareda que se forma. Con el forcón, o pincho de madera, Hilario aproxima los fornigueros secos hasta la boca del horno. Para protegerse de los pinchos de las aliagas, se cubre la espalda y la cabeza con un saco viejo. La alimentación del horno debe ser continua y uniforme para que vaya subiendo la temperatura en el interior. Por eso, los fornigueros son de ramilla fina y hojas que producen más llama que brasa. A medida que la temperatura aumenta, las piedras del interior cambian su color por un tono más blanquecino. A media mañana, el agua que llevan las piedras ya se ha evaporado y el humo empieza a salir más negro. Pero Hilario debe seguir manteniendo la intensidad de la llama. El trabajo se intensifica y Eugenio ha venido a ayudar a Hilario. Trae cuatro pugones de madera que utilizarán para empujar la ramilla y remover la brasa. Ahora Hilario ya se puede permitir un pequeño descanso para echar un bocado, mientras Eugenio alimenta y controla el fuego. Tanto los vecinos de Agüero como los buitres que ocupan las oquedades de los mayos están pendientes de esta actividad de la familia de Hilario Artigas. El interior del horno ya ha alcanzado los 900 o 1000 grados ideales para la calcinación de la piedra y ahora sólo queda mantener la temperatura. Mientras Antonio alimenta el horno, Hilario y Eugenio aproximan el mayor número de fornigueros hasta el fogón. Ahora el proceso es lento y sencillo. Simplemente hay que atender y mantener el fuego. Cuando baja a flamar, entonces no le falte a flamar dentro del forno. Para que tenga un cocimiento normal, que no le falte flama durante todo el proceso, todo el tiempo que lleva. Los días de aire retrasan el proceso de la cocción porque le impiden al fuego seguir su curso normal. Los revoca, se sale el calor para afuera, o sea que es malo. Y encima te envuelve de fumó y de todo. ¿Veis qué fácil es ir a rebocar la flama para aquí? Tenía que chuparlo para arriba. Si la cal no corre prisa, Hilario siempre ha preferido los días apacibles de primavera o de otoño para hacer las hornadas. Pues esperar a que haga buen tiempo por la comodidad de que no te impida el tiempo para ni que haga frío ni mucho calor. Si hace mucho calor, mal. Si hace frío, mal también. Por las noches. El mejor tiempo me es de abril y de mitad es de septiembre y octubre. Bueno, si está Antonio para echar, ya se vive aquí abajo que cuesta menos los viajes, pero hay que prepararle treinta y tantos para esta noche. Antes de acabar el día, estos caleros deben tener preparados, junto al fogón, suficientes fornigueros para alimentar el horno durante toda la noche, evitando así desplazarse a oscuras por el monte. Al anochecer, Eugenio sustituye a Hilario. Como por el día, hay que seguir echando fajos de ramilla en el fogón. Cuando hay mucha brasa, Eugenio procede a sobrasar con el punchón, labor esta que consiste en remover y extender las brasas por el fondo para que se consuman mejor y quede más capacidad. Al día siguiente, con el retradero, Hilario saca las brasas y cenizas que se han ido acumulando durante la noche. De este modo, hay más espacio en el interior para seguir echando fornigueros. Este segundo día ha salido nublado y con riesgo de tormentas primaverales. ¿Qué nubarrón ya hay amenazándonos? La tormenta ha estallado, pero el proceso no se puede detener. La lluvia, si no es muy intensa, con el calor desprendido, se evapora antes de llegar al interior del horno. La tormenta ha pasado. Hilario y Eugenio siguen alimentando el horno. Cada vez que echan un fajo de ramilla, el fuego sale rápidamente por la parte superior, lo que indica que la cocción sigue un curso normal. Toda la jornada ha transcurrido entre portear fornigueros hasta el fogón y mantener la llama. A medida que el fuego aumenta su intensidad, la tarde se va apagando para dejar paso a la segunda noche. Eugenio vuelve a quedarse solo para mantener la calcinación durante otra noche larga y solitaria. La brasa se ha ido amontonando y debe limpiar el interior para dejar espacio. El proceso está muy avanzado. Las piedras que ocupan la parte más alta del horno se han puesto al rojo vivo envueltas por el fuego. Al tercer día, la cal ya está casi cocida. Con el retabillo, Hilario y Eugenio sacan las cenizas del fogón. A medida que avanza el proceso, esta operación hay que repetirla con más frecuencia, pues es mayor la cantidad de brasas y cenizas que se acumulan. La necesidad de alimentar continuamente el horno obliga a Hilario y a su familia a hacer las comidas en el entorno de la calera durante los tres días de la calcinación. Las piedras ya están blancas y aparentemente cocidas. Aunque los días han sido fríos e intempestivos, han llegado pocas tormentas y el proceso se está desarrollando en el tiempo previsto. Por el frío sí, por el frío se quema bien, pero si llueve no quema bien y tienes que darle tiempo, porque si no se queda así en quemar la leña. Lleva más tiempo y menos calorías, que despide la leña mojada. Ya han transcurrido los tres días y dos noches que Hilario tenía previstos para calcinar el volumen de piedra que había en el horno. Por el color blanquecino y por la experiencia que tiene en cocer hornos de cal, al atardecer, Hilario da por terminado el proceso. Con una chapa y tierra, cierra la boca del fogón, dejándole una pequeña abertura para que la piedra se vaya recociendo. Vamos a taparlo un poco con tierra, dejándose abertura de arriba y a mí me parece muy grandita. Pero en fin, yo creo que centímetro más o menos. Durante una semana, aproximadamente, el horno permanecerá casi cerrado, perdiendo su calor lentamente. Han transcurrido diez días y el horno ya se ha enfriado. Una buena señal de que la cal está cocida es que la bóveda de piedras se ha hundido. Buen señal que está bien cocido. Nuestro amigo el calero empieza a sacar la cal por la parte superior del horno. Su nieto, Antonio, le ha venido a ayudar para transportar las piedras de cal y almacenarlas en recipientes metálicos hasta que se vayan a utilizar. Se ha sacado el 70% de cal. La que está bien cocida pesa mucho menos. Pierde por lo menos un 30 o un 40% de peso. Las piedras pesan poco y se rompen con facilidad. Eso es indicativo de que la cal se ha cocido bien. No obstante, el interior de algunas piedras que estaban en lo alto del horno no se ha quemado y han salido tizas. Este trozo está cocido, lo demás se ha caído y este es el trozo de tiza que queda. Por ejemplo, esta, esta está toda cocida. Y este ya se ve el corazón que no ha terminado de cocer. A ver qué tal cocida está. Matar la cal se llama a la reacción que se produce al mojar la cal viva con agua. En este proceso violento, la cal absorbe el agua y desprende una gran cantidad de calor. Cuando se mata, quema a más de 200 grados. Cuando se mata al particular, hay que tener mucho cuidado porque salpica. Salpica y hay quien se ha quedado sin ojos, como un gacho de ayerbe, tuerto, una gota de cal que le cayó. Está probando, se ha deshecho bien y ya está, para poder exponerle más agua y guárdala para blanquear. Siempre cubierta de agua, para blanquear. Si es para la obra, en polvo, que se deshaga ella sola. Al recoger las piedras, Hilario las selecciona una a una por su calidad, dejando las tizas a un lado y los trozos pequeños y el polvo a otro. Viene a cambiar este, Antonio. Antonio recoge las piedras en los bidones herméticos para evitar su contacto con la humedad del ambiente. Allí quedarán almacenadas hasta que tengan que ser utilizadas en cualquiera de sus múltiples aplicaciones. Uno de los usos que Hilario le va a dar a la cal es para blanquear las paredes de la caseta del huerto. Antiguamente, la cal reservada para el blanqueado se mataba en unas grandes balsas con agua y se formaba una masa pastosa y homogénea de tacto graso. Allí se conservaba hasta su uso, con una capa de agua por encima. Con dos partes de tierra, por una de cal, Hilario prepara la argamasa que le va a servir para revocar las paredes de tapial de la caseta que han sufrido los desperfectos propios del paso del tiempo. Hilario aprovecha el poder cáustico y desinfectante de la cal para impedir que los insectos suban a los árboles frutales. Blanquear los árboles para la desinfección, que es mejor que el sulfato. Hacía muchos años que Hilario Artigas no cocía una hornada de cal. Por iniciativa del Centro para el Desarrollo del Prepirineo, este veterano calero ha vuelto a encender el horno una vez más con la esperanza de que este viejo oficio no caiga en el olvido. Las sencillas herramientas quedan a la espera de que alguien tome el relevo, aunque sólo sea para hacer una demostración anual de este proceso productivo que, en otros tiempos, fue de gran utilidad en todas las comunidades rurales. AsiColx.com AsiColx.com CC por Antarctica Films Argentina